En este video vamos a ver cómo pagar Amazon Pry desde el celular. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la aplicación, vamos a ingresar con nuestro nombre de usuario y contraseña y en la parte superior de la pantalla vamos a encontrar la opción cuenta. Vamos a darle clic al icono. Acá en esta pantalla vamos a ver diferentes opciones de configuración, nosotros vamos a ir a mi cuenta. En este paso vamos a elegir gestionar cuenta para ver más detalles y entre ellos la información de pago. Ahora en la sección tu suscripción vamos a tocar el botón que dice configurar método de pago. Continuamos, esta vez nos va a pedir que ingresemos todos los datos de la tarjeta de crédito o débito con el que queremos pagar y tocamos el botón añade tu tarjeta. Y así de esta manera es como podremos pagar Amazon Pry desde el celular. Y así de tablar ¡CC생o su pl howe! y así de los datos de la tarjeta de crédito o que desc 약간 los fairies no les d назвan Big. In confusing itям para tener seguimiento de pago. Voy a apagar el botón añadir el botón allergic que está en avisando por eso no se minara y se está en ible Gracias. .